Parece que sigue enloquecido, enamorado, pero que se enamore también de su departamento. Hay diferentes amores, nadie puede quitarle eso. Tendrá un amor sentimental con su esposa y que tenga otro con su departamento. Si los llevó 21 días a que se sacrifiquen sin comida, ¿para qué? Para ser un gobernador que no les da nada. El gobernador salió diciendo que no le alcanza para hacer más que un kilómetro de caseteras. O sea, ¿qué hace la plata? O sea, está bien, ya se ha dado su luna de miel, todo, pero ya que trabaje. O sea, para eso creo que lo han elegido. Cada departamento elige su gobernador y luego no le echen la culpa al gobierno central.